Esta canción es para un mosquito Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Ya me hice la crucecita Pa' quitar la comezón Pero es que no se me quita Ni con caladrillo o alcohol Ojalá no traiga dengue Y no acabe en el panteón Todo por el pinche mosco Que me ataco sin razón No me sirve el repelente pa' que deje de chingar Pica y pica cuando duermo y sé que nunca va a parar Yo ya estoy hasta la madre Y hasta el pie que te me arde Pero no le importa mucho No quiere llevarse mi sangre Homie ya llegó el mosquito Arruinar tu vida es eso que necesito Si intentas pegarme en dos segundos me quito Te sigo picando entre la pierna y el pit Aunque digas que soy maldito Te volviste mi favorito Aunque te moleste chingo chingo y repito No puedo parar de saciar este apetito Este es el mosquito baby Es el mosquito baby Yeah, 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 yeah